Muchaquita de brusual Y como la poesía está en el verso llanero Aquí vivo de coplero el corazón te daría Y aquí vivo de coplero el corazón te daría Y aquí vivo de coplero Muchaquita de brusual Y de brusual sabor de la tierra mía Antioso te besaría Te besaría en el encuentro casual Mata caramba por tu bien o por mi mal Por fin te digo recorrí la lejanía Mata caramba por tu bien o por mi mal Y te digo recorrí la lejanía Recorrí la lejanía Y como la poesía está en el verso llanero Aquí vivo de coplero el corazón te daría Y aquí vivo de coplero el corazón te daría